No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré 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 Necesito tu ayuda y tu presencia, no puedo vivir con tu esencia, necesito tu ayuda y tu presencia, Padre abierto. No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré, no me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré.